con la segunda parte del robo de los productos de una tienda. Fue hace unas semanas, un jueves exactamente, que vino una señora a mi consultorio, contándome que le robaron todos sus productos de su tienda, que fue todo su ahorro, toda su existencia. La pobre señora no sabía qué hacer o cómo seguir adelante. No sabía quién le robó, no sabía dónde están los productos y lo único que quería saber es si puede recuperar nuevamente todo lo que le robaron. Entonces, para empezar el trabajo, me concentré en el aura de la señora, en el aura de su cuerpo energético. Me concentré específicamente en el robo, cuando de repente detrás de la señora empezaron a aparecer caras, dos, de dos señores. Aparte de la descripción de las personalidades de la gente, le dije que ella conoce a esta gente. A través de estas dos indicaciones, ella sí pudo identificar a la gente, pero obviamente le dio todavía un poco de inseguridad. Cómo uno puede culpar de robo, peor si uno conoce a la gente, si no hay ninguna prueba, si no hay ningún producto que muestra que sí, ellos robaron. Entonces, como segunda parte del trabajo, pedí un mapa, un mapa de Santa Cruz, para detectar los productos. Entonces, cerré los ojos, me concentré en los productos y moví mi mano encima del mapa. Ahora, ¿cómo funciona eso? Muy sencillo. Todo objeto, toda existencia tiene una vibración. Y como nosotros tenemos puntos sensibles en las manos también, y concentrándome en los productos, siento en el lugar de la ubicación, del objeto de la persona, una vibración en mi mano o en mis dedos. A través de eso, detecté un barrio en el centro de Santa Cruz. Y es más, le dije que veo un apartamento. Le describí más o menos el apartamento y que ella conoce el apartamento. Bueno, ella se fue y pocos días después me llamó, alegre, contenta, me contó que sí encontraron los productos, que le robaron, la policía entró al departamento, la policía agarró a las personas que estaban involucradas en el robo y los arrestó. La señora contenta y muy agradecida, obviamente, desde entonces siempre viene a sesiones. Aparte del robo, también me habló de muchas otras cosas que le pude ayudar en su vida. Pero más de eso, de ella como testigo, la próxima semana, de ella contándonos cómo fue la situación de su punto de vista. Me despido de ustedes, hasta la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, yo deduzco que has cumplido... A ver, a ver... A ver, mirad lo que dices. A ver, ya, muy a cuidar. ¿33? ¡4! ¡Biúrgol! O sea, bien, ¿no? Bien, sí, sí. ¿En serio? Ya estás con tus poderes psíquicos aquí desarrollados, ¿no? ¡Oh, sí! Me estás haciendo competencia, ¿no? Pronto. ¡No, felicidades! Gracias. La pasaste bonito, con amigos, todos. Sí, súper lindo. Sí, sí, estamos con unos lindos amigos. ¡Veo un futuro dulce! ¡Oh! ¡Felicidades, hermano! En nombre de toda la batidora, la gente de Fridorin, miren lo que está, torta, hermano. ¿Viste tu futuro dulce? Ahí te vi, cuando diste vuelta salió una torta. Sí, me voy a estar acá. ¡Felicidades, partidito! Gracias. Muy amable. Sople, 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 sople. Ahí está. ¡Qué la puerta! ¡Qué la puerta! Gracias. ¡Mmm! ¡Rico! Ah, para que se vean las cartas. ¿La voy a poner de aquel lado? Sí, eso, para que se vean las cartas. No me crucen, ¿eh? Me voy para acá para que no tape. Necesito llamada, por favor, al 355-8292. ¿Qué hiciste, Martín Cho, en el cumpleaños? Bueno, agradezco la invitación, disculpas. No, no te preocupes. Era un pequeño de mi abuelita y sonita, quien adoro con todo mi corazón. Y ayer estábamos en familia. Nos fuimos a la... Hemos hecho una fiesta en la lounge de Chocho, para darle opio muy lindo, buena música. ¿Desde tempranito, no? Desde temprano, la idea fue hacerlo temprano para que no termine muy tarde, porque la gente trabaja hoy. ¿Y terminó tarde igual? A la una, por ahí. Ah, bien, hora prudente. Sí, hora prudente. Voy a descansar y producir al día siguiente. Exactamente. 355-8292, ya tenemos una llamada, Martín. Te dejo entonces, por favor, con las personas que te vayan a la mano. Adelante. Adelante. Hola. Hola. Sí, buen día. Hola. Hola, buen día. Adelante, por favor. La pregunta. Hola. Sí, buen día. ¿Cómo es la pregunta? Sí. ¿Cómo es la pregunta? ¿ lingerie?